Nosotros somos del Grupo de Responsabilidad Social del Costa Rica Tienes Club. Estamos en uno de nuestros proyectos aquí en la Casa Santa Clara. Es una casa dedicada a ancianos en terminales que por diferentes razones están afectados por enfermedades que no tienen cura. Y al igual que estos proyectos estamos trabajando con otros similares en otras comunidades, en zonas de Escazú, en las zonas marginales de Costa Rica como Rincón Grande, La Finca, La Carpio. Y por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. El aporte económico se vuelve importante y por eso invitamos a todos aquellos que quieran unirse a este esfuerzo a que visiten la web donaciones.online, que es el canal a través del cual recibimos el soporte económico para llevar adelante estas iniciativas. Dios nos pide que ayudemos, que seamos solidarios y eso estamos haciendo. Gracias por ver el video y por el video. ¡Gracias! ¡Gracias! La estrella del cielo